Cristo ha resucitado ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y que sobre todo estés teniendo un día maravilloso y bendecido por mi Señor Jesús Antes que todo agradecer por permitir este proyecto de crecimiento espiritual para el Ministerio de Música a nuestro Pastor Adriano y a todas las personas que colaboran tanto en la cuestión de contenido como en la cuestión técnica de grabación y todo esto y bueno, este es un crecimiento espiritual como lo dije hace un momento para nuestros ministerios de música porque es indispensable también estar formados no solo en la parte técnica sino también en la parte espiritual, en la parte del crecimiento constante tanto humano como personal y espiritual entonces bueno, comenzaremos con una serie de crecimiento espero que sigas estas enseñanzas hasta pues las últimas y lo que se tenga que dar y bueno, la primera enseñanza de este día lleva por título La visión como base para el desarrollo del ministerio y así es yo no sé cómo es que tu ministerio o el ministerio de música en el que tú estás participando en el que estás dando tu servicio se encuentre en estos momentos pero la realidad es que es una necesidad constante en cada comunidad de la coinonía Juan Bautista en cada comunidad familiar, en cada casa de oración en cada coinonía que tenemos, en cada encuentro es necesario que exista un ministerio de música es una parte importante para ejercitar nuestra identidad y la forma en que como comunidad pues vamos adelante ahora esta necesidad pues impulsa y tiene que llevar a los líderes del ministerio, a los coordinadores, pastores al integrante de los ministerios a tener muy clara una visión de lo que significa el ministerio de su papel en el ministerio y de hacia dónde apunta el ministerio de música porque bien dice en la palabra de Dios te invito a que si tienes ahí tu palabra pues me acompañes y si no pues lo escuches dice la palabra de Dios en el libro del profeta Oseas en el capítulo 4 en el versículo 6 dice así mi pueblo perece por falta de conocimiento y esto es una verdad es decir nuestro pueblo en este caso concreto nuestro ministerio de música muchas veces no va bien no camina bien o está estancado porque hace falta este conocimiento y no es otra cosa más que el tener consciente el contexto en el cual nuestro ministerio está en el cual nosotros tenemos que desarrollarlo en el cual tiene que participar cada integrante y esto pues más que nada es una visión clara de lo que el ministerio de música significa y de que se pueda llevar a cabo bien pues la tarea como corresponde al ministerio de música entonces lo importante es que comencemos a tener esta pues esta visión ahora no es fácil determinar qué hacer con nuestros ministerios sobre todo porque cada miembro aporta y cada miembro suma al ministerio tanto con sus talentos tanto como con su vida misma y esto trae muchas cosas consigo es decir el integrante del ministerio de música llega con virtudes pero también llega con defectos porque hay algunas situaciones pues que que todavía no ha cambiado no ha permitido que el señor cambie en su vida y esto pues nos lleva a la pregunta cuál debería ser mi visión para participar en el ministerio de música y sobre todo para los responsables de ministerio pues cómo tendrá que ser mi visión para guiar al ministerio y la respuesta es con una visión clara que a través de este tema esta enseñanza pues vamos a visualizar de forma general ahora me refiero de forma general porque son lineamientos generales para poder guiar el ministerio de música pero cada responsable de ministerio tu responsable de ministerio que estás escuchando esta enseñanza pues tienes que adaptarla a tu realidad tienes que visualizar el número de integrantes las posibilidades de tu ministerio la antigüedad de las de las personas que están participando en tu ministerio entre muchas otras cosas es decir que cada realidad esta visión general tiene que aplicarla pues en su ministerio conforme a las personas y a los integrantes que lo conforman y vamos a empezar con esta visualización de la visión que primero que nada primer punto el centro que sostiene esta visión es Jesús indudablemente el centro que lo hace girar el que impulsa el ministerio el que sostiene la visión el que permanece en el ministerio tanto individual como grupal el centro debe de ser fundamentado en el encuentro con Jesús con el amado el integrante del ministerio debe haber tenido un encuentro con Jesús porque de otra forma todo lo que haga lo va a hacer para que él se vea para beneficio de su propia persona para como sus propios gustos lo que lo que quiera hacer entonces tarde que temprano esto pues si no está enfocado o centrado en Jesús pues va a frenar la bendición del Señor para esta persona en su vida y también termina pues quebrando situaciones dentro del ministerio de música y no sólo el centro del ministerio y de esta visión tiene que ser Jesús individualmente sino también tiene que ser el centro Jesús en la parte ministerial grupal es decir que toda actividad que se lleve a cabo que se realice a cabo tiene que estar centrada en que Jesús es el motivo de todo Jesús es el centro y tiene que haber también momentos de buscar el encuentro con Jesús de forma grupal entonces lo que les aconsejo como ministerio y como integrantes del ministerio es buscar siempre el encuentro con Jesús y poner todo lo que conlleva el ministerio de música en su participación a través de su oración personal y también buscar el encuentro con Jesús como ministerio a través de las oraciones de consagrar el ensayo consagrar la presentación el evento de coinonía todo poniendo al centro siempre a Jesús de esta forma pues todo el ambiente y todo lo que se haga se vea se diga estará con ojos de fe en que Jesús es el centro y esto ayuda mucho sobre todo cuando se presentan pues problemas y dificultades en el ministerio que casi nunca pasa ¿verdad? pero eso es fundamental entonces primero que nada el centro que sostiene esta visión en el ministerio es Jesús y segundo punto la visión debe ser integral ¿qué quiere decir? que debe debe conjuntar debe hacer partícipe cada área tanto del individuo del ministerio de música como del ministerio como grupo momentos de 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 alabanza el crecimiento personal del miembro del ministerio de música debe ser integrado en esta visión entonces para poder tener una visión íntegra y que y que conlleve un crecimiento no sólo del ministerio sino también de la persona del miembro que participa y esto ayude a que todo lo que se haga dentro del ministerio sea para bendición y gloria de él debemos tener en claro hacia dónde vamos entonces para para poder tener clara esta visión en un aspecto comunitario personal y sobre todo que vaya conforme al proyecto y a la identidad de la comunidad de la coinunía se deben mantener cuatro puntos cardinales o principios fundamentales el primero es la comunión esa es la punta de lanza es el norte del ministerio se enfoca concretamente en una virtud que debe ser característica de cada miembro del ministerio de música de cada integrante y esta virtud no es otra más que la compasión es lo que motiva al ministerio de música la comunión compasión es lo que debe ser motivada para el ministerio de música la segunda es la ubicación esta es la herramienta para que la comunión pueda aplicarse este es el este que apoya al norte y que se enfoca concretamente en una actitud el servicio es la razón de ser del ministerio de música por una parte la comunión es lo que motiva al ministerio de música y por otra parte la ubicación el servicio es lo que lo que le da razón de ser al ministerio de música tercer punto es la formación esta es la clave para garantizar la ubicación el sur que alimenta al este y que tiene un objetivo claro en cada integrante del ministerio mantener una coherencia de vida y el cuarto punto es el crecimiento este es el fruto de la formación es el oeste que materializa al sur y que se manifiesta en la madurez del ministerio con dos actos concretos transmitir y reproducir estos cuatro puntos pues en las en las enseñanzas siguientes vamos a verlo individualmente porque cada uno pues tiene su riqueza tiene que ser bien bien concreto y claro en nuestro ser en nuestra mente para poder guiar al ministerio entonces esta visión que incluye estos cuatro puntos que es comunión ubicación crecimiento y formación es la es la visión integral que debe tener cada responsable del ministerio y que debe ser compartida con cada integrante del ministerio de música de tal forma que todos se dirijan siempre hacia un mismo camino entonces si buscamos una forma concreta para representar esta visión pues la vamos a visualizar como una rosa de vientos en donde se tiene un norte un este un sur un oeste y pues es lo que guía a nuestro ministerio de música es lo que nos va a dar siempre el buen sentido el buen rumbo la orientación y sobre todo pues con Jesús al centro entonces amigo mío concluyendo un ministerio sin visión muere es necesario establecer una visión que primero que nada esté fundamentada en que Jesús es el centro y en el encuentro con el amado y segundo que nos oriente en cuanto a la comunión a la ubicación a la formación y al crecimiento todo esto se complementa para poder guiarnos así es que muchas gracias por recibirme esta es nuestra primera enseñanza seguiremos viendo cada punto de esta visión y les dejo sobre todo una dinámica en estos momentos para que apliquen como responsables del ministerio y también como integrantes del ministerio de música hagan un sondeo de la realidad de su ministerio que punto cardinal es el más fuerte que ustedes tienen tal vez hacen mucha comunión pero descuidan la parte del servicio o descuidan la parte de la formación del integrante del ministerio en la cuestión humana y en la cuestión espiritual no sé visualicen que está pasando en su ministerio vean que punto es el que tienen que reforzar más como está su encuentro con Jesús como está su oración personal como está su oración ministerial y después de hacer este sondeo pues compartan entre ustedes compartan como ministerio no no para para sacar los trapitos al sol y echar en cara sino para llegar a una visión grupal y general que nos lleve siempre al encuentro con Jesús y a ayudar y al servicio con nuestros hermanos la palabra de Dios dice mi pueblo perece por falta de conocimiento de visión pero dice perece no dice pereció entonces todavía no se ha acabado es momento de levantar nuestro ministerio es momento de seguir adelante y de tener conocimiento tener visión para llegar siempre al proyecto de Jesús en tu vida en mi vida y en la de tu ministerio de música gracias por seguirme chau chau Gracias por ver el video.